8 de la mañana con 20 minutos volvemos ya con más información hacemos contacto con Abel Murrieta y después con Edgardo Buscali también estábamos con Jesús Esquivel digo, todas las fuentes posibles hasta nos podemos ir más de 4 horas con esto a ver, Abel Murrieta, el exprocurador de justicia ¿cómo estás viendo esta situación? a ver, y hay que hacer un énfasis también en el 2007 Sonora vivió algo parecido o a otro nivel y los Zetas fueron expulsados aquí en ese tiempo con Abel Murrieta cuando estaba Eduardo Burs ahí sí los atacaron y ahora, ¿cómo ves esta situación de cómo estamos enfrentando y lo que está ocurriendo Abel Murrieta? buenos días muy buenos días Luis Alberto buenos días a tu auditorio mira, ya lo hemos comentado Luis Alberto tuvimos la oportunidad de participar contigo en nuestro programa dijimos que si no se componía esto se iba a poner peor así es y desafortunadamente eso ha venido sucediendo lo veo más, desde luego dijimos que si no había liderazgos si no había voluntad si no había preparación inteligencia, estructura pues esto iba a ir para atrás cuando surge la Guardia Nacional lo comentamos también te dije, mira, aquí está el nombre de Guardia Nacional es el Ejército de entrada no puede haber una mejoría porque son los mismos soldados no hemos aumentado la presencia ¿sí? y dos cometimos, creo yo una situación no muy planeada metes el Ejército a la ciudad y descuides las áreas rurales donde antes el Ejército tenía mayor presencia entonces obviamente la crisis es increíblemente difícil para los honorenses pero es parte de lo que ya hemos venido analizando dijimos ni líderes ni planes ni estrategias ni inteligencia ni estructura ni capacitación y esto se va a empeorar y se empeoró ¿y qué ahora hacer entonces? ¿qué fallo dices? ¿falta de liderazgo en Sonora? ¿falta de estrategia entonces también desde aquí lo nacional? Totalmente desde el nivel federal hay un problema por ejemplo mandas a la Guardia Nacional pero es el mismo Ejército son los mismos elementos no es aumentado son el Ejército yo te decía la vez pasada y fue la está bien Guardia Nacional pero es el Ejército entonces está bien qué bueno no tengo problema con eso pero no nos engañemos diciéndonos que con esto va a mejorar y sobre todo en forma inmediata porque al no haber más elementos al no haber más patrullas y al no haber un cambio de estrategia pues el problema va a seguir entonces creo que ahí les falló a quitar sin planear la Policía Federal y pues ahora estamos pagando en parte esa falta de planeación que se puede corregir pues en la mayor edad posible no es algo fácil para poder lograr la presencia en esas áreas donde se dieron los hechos que además es histórico hace poco Luis Alberto ahí contigo escuchaba yo al Secretario de Seguridad Pública David Anaya incluso se suspendieron las fiestas patronales creo que de Nacori es decir ya había una y las de Palme también y las de bueno violencia enorme en esa zona ¿qué pasó? ¿por qué se descuidaron? si ya sabíamos que ahí estaban y utiliza el gobierno a veces palabras que a mí lo personal no me parecen adecuadas vamos a blindar tal región y luego hacían la reunión creo que ya están dejando de hacer las reuniones esas donde se iba asentando la violencia pero ahora hacen las reuniones por la paz y la seguridad todos los días pero el resultado es el mismo ¿qué debe pasar Abel entonces? a ver ¿qué opinas? volvemos a lo mismo tienes que capacitar los elementos crear la infraestructura y sobre todo la inteligencia y los planes a ver si sabíamos que teníamos problemas en la tierra no tengo la capacidad de estar permanentemente ¿cuál va a ser mi estrategia para evitar que estas personas actúen con la impunidad que lo estaban haciendo? eso nosotros lo vivimos también y se hizo en aquel tiempo la parte de Yécora y algunas zonas entre Yécora y Rosario Tesopaco pasaban cosas similares armamos una estrategia donde constantemente hacíamos presencia rondines y sobre todo teníamos información e inteligencia para lograr evitar situaciones como la que estamos viviendo y la voluntad de la que hemos hablado Luis Alberto mira después de lo de Agua Prieta en un periódico de Hermosillo se publican unas fotos donde los delincuentes andan patrullando al día siguiente es decir varias horas después yo nomás te pongo de ejemplo algunos de los casos como Cananea y Arispe empezaron la madrugada el ataque de los narcotraficantes y en la misma madrugada se juntaron elementos de las policías estatales y les hicieron frente al amanecer del siguiente día el control de Cananea lo tenía la policía estatal no los delincuentes qué está pasando en Agua Prieta qué está pasando en la tierra el control lo siguen teniendo los delincuentes sí pues es exactamente ese es el mensaje que se está dando a nivel nacional que el control lo tiene la delincuencia que el control lo tienen en los territorios y eso es lo que nos debemos permitir Abel entonces para concluir Abel Murrieta esto por estar Héctor Contreras por acá también vaya aportando al análisis debe de haber dices la capacitación la inteligencia el reforzamiento porque exacto ahorita decía mismo Héctor Contreras y la gente lo dice a ver esto no es nuevo en Zaguaripa está ocupado ranchos está ocupado con gente del crimen en Yécora ahí te llegan hay operativos no de la Sedena del crimen pasan por la carretera y por eso dices tú y cuando vas a Chihuahua hay mucha gente no no muy por Yécora porque Yécora está muy peligroso sí o no a ver no es nuevo eso es verdad eso es muy cierto y como dices tú se han dejado de hacerlo a ver ayer nos decía LeBarón también aquí oye nosotros llegamos primero estuve pidiendo ayuda a las autoridades de Sonora ya las federales y no había nada no había nada tiene razón lo que dice se ha dejado la zona de hacer eso a ver después del ejemplo Cananía Ariste y el problema no estaba nada más ahí vente hasta Tesopaco y los ganaderos que tenemos algo que ver por ahí ya no sabemos si ir o no ir y hasta eso que no nos han hecho todavía una tragedia de los que acaban de vivir por allá ¿qué tenemos que esperar para que puedan corregir esa situación? Te comento otro asunto en el área de Yécora había una zona de la cual supuestamente la tenían controlado un grupo gavillero por ahí y se entró también en aquel tiempo un famoso operativo contra una persona de apellido Carabeo y que se tuvo todo el éxito del mundo y se restableció en gran medida el control de seguridad la paz y el orden las leyes hicieron actos de presencia también en la tierra yo sé que por mi carácter de exprocurador va a haber quienes empiecen a decir una serie de cosas si el tema soy yo y mi trabajo con mucho gusto le entramos y lo discutimos ahí enfrente del público ¿qué hicimos y qué no hicimos? totalmente pero yo creo que lo que ahorita es qué hacer y por eso es importante también volver a eso como dices esto ya se había advertido te mando un abrazo Abel estamos en contacto gracias sigo aquí con el Conteras y para enriquecer el debate Edgardo Buscaglia también especialista a nivel internacional muy interesante vamos a ver que se ha quedado un abrazo y enriquecer